Bueno, muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la Reunión Académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, 2 de agosto comenzamos el nuevo ciclo de este espacio académico para el segundo semestre del año 2023 con una invitada muy especial. Nos acompaña la enfermera Andrea Zuleta Benjomea. Ella es especialista en cuidado paliativo, aromaterapeuta, clínica y maestra de rey con el tema experiencias de enfermería en cuidado paliativo, perinatal, neonatal y pediátrico. Les cuento que esta presentación nos edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de la expositora. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerlo por medio de chat habilitado en la plataforma y serán resueltas al final de cada corte de la conferencia. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y por iniciar este segundo semestre de la RAE. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Espero que en esta mañana pueda compartirles un poco de este tema, el cual me apasiona. Hoy, como dijo Chayana, voy a hablarles acerca de la experiencia de enfermería en cuidado paliativo, perinatal, neonatal y pediátrico. Entonces, quiero comenzar con una de las frases pioneras en cuidado paliativo, que es de la fundadora de cuidado paliativo, una de las fundadoras y de las pioneras que es Cecilia Sanders. Y dice, usted importa porque es usted, usted importa hasta el último momento de su vida y nosotros haremos lo que podamos, no solo por ayudarle a morir en paz, sino para que viva hasta que muera. Esta frase a mí me gusta mucho porque precisamente aquí se ve reflejada la filosofía de los cuidados paliativos y lo que nosotros hacemos día a día por cada una de las personas y familias que se ven enfrentadas a condiciones que amenazan o limitan la vida. E independientemente de su tiempo, desde el momento que hay vida, pues hasta el final de la vida, lo que ayudamos a hacer es ayudar a mejorar esa calidad de vida, ya que nosotros podamos hacer con todos nuestros recursos, pues todo lo que sea posible para mejorar el confort de esa situación. Quiero comenzar un poco hablándoles como desde mi posicionamiento, desde donde les hablo. Soy enfermera especialista en cuidado paliativo y después de estar mucho tiempo en clínica acompañando a pacientes con enfermedades crónicas, decidí enfocarme en el cuidado paliativo perinatal y neonatal, comprendiendo que el final de la vida también se da al inicio de la vida. De ahí que, pues desde la parte de cuidado paliativo, ese significado que viene de ese verbo palium, que es manta o cubierta para cubrir esas necesidades, para cubrir ese dolor y para cubrir ese sufrimiento, pues también decidí hacer una formación con modula para comprender un poco qué es lo que sucede durante la gestación, parte y posparte, y pues poder dar como un poco más de énfasis en el cuidado paliativo perinatal y acompañar, por lo tanto, la muerte y el dueño. Entonces, mi filosofía como mi objetivo principal es posibilidad de acompañar y brindar mi presencia con cuidado, armonía y conexión desde el inicio hasta el final de la vida. Quiero comenzar hablando como una de las situaciones más importantes en donde la OMS promulga la importancia de la calidad en la atención de todas las embarazadas y recién nacidos, en donde lo que vamos a hacer es mejorar, pues como todo el contexto y toda la situación que ellos transitan. Acá en Colombia, de lo que va hasta este año, se han presentado más o menos 1.075 casos de muertes fetales antes del parto. A nivel mundial hay una muerte fetal que ocurre cada 16 segundos. Esto nos hace como reflexionar un poco y comprender que los cuidados paliativos perinatales y neonatales son una urgencia dentro de nuestra población. Alrededor del mundo se dice que más o menos el 77% de la población que requiere cuidado paliativo son adultos y aproximadamente el 7% corresponde a la población pediátrica y neonatal. ¿Cierto? Comprendiendo también que los niños, los jóvenes y los adolescentes ocupan aproximadamente más de la tercera parte de la población mundial. Entonces, acá vemos la importancia de enfocarnos no solo en el cuidado paliativo de los adultos, sino también en los perinatales, neonatales y pediátricos. Y dentro de la concepción de cuidado paliativo, pues acá lo vemos claramente, y es que incluye la población perinatal hasta la edad adulta que se encuentran atravesando enfermedades que amenazan la vida. Entonces, dentro de los conceptos importantes del cuidado paliativo hay tres. Uno es que el cuidado paliativo sea de baja tecnología y alto contacto. Vamos a ver pues como estos principios importantes son cuidados intensivos de confort. No necesitamos grandes cosas ni mucha tecnología para brindar esa calidad de vida y esa calidad de muerte que necesitan las personas que se encuentran transitando enfermedades amenazantes y limitantes para la vida. Y en todo momento lo que nosotros vamos a hacer es ayudando a la prevención de las complicaciones que surgen de esta situación y aliviar los síntomas. Realizamos un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Hacemos todo el tiempo un reajuste de la situación del paciente y de la familia comprendiendo qué es lo que está sucediendo y escuchando sus necesidades y por lo tanto les ayudamos al apuntamiento de la enfermedad. Esto es como las bases de la terapéutica que es lo que les acabo de mencionar anteriormente y acá hay algo muy importante y es esa promoción de la autonomía y la dignidad. Entonces todo el tiempo estamos escuchando a la persona que transita la situación y mucho más si es una población pediátrica que ya lo vamos a mirar. Trabajar en equipo en cuidado paliativo es demasiado indispensable pues nosotros necesitamos el apoyo constante de varias disciplinas, de varias especialidades, de varias personas que nos ayuden a clarificar lo que está sucediendo desde esa parte física, emocional, social, espiritual, familiar y de esta manera pues podernos empoderar de la situación con la información clara y concisa y poder también empoderar a la persona que lo está transitando y a la familia que se está viendo digamos como enfrentada a esta situación principalmente en el paciente pediátrico neonatal para tomar decisiones adecuadas con una buena información. Estos son los objetivos de cuidado paliativo, el control del dolor y otros síntomas, la comunicación, el apoyo psicosocial y el trabajo en equipo. Entonces voy a comenzar esto después de darles como estas generalidades del cuidado paliativo que son demasiado importantes para que los tengamos en cuenta. Vamos a hablar del cuidado paliativo pediátrico. El cuidado paliativo pediátrico según la OMS nos dice que es el que implica el cuidado integral y activo del cuerpo, mente y espíritu del niño y el soporte de su familia. Comienzan cuando la enfermedad es diagnosticada y continúa con independencia si el niño recibe un tratamiento específico para su enfermedad. Los proveedores de salud deben evaluar y aliviar el malestar físico, psicosocial, social que afecta al niño y requiere un abordaje multidisciplinar. Con la población pediátrica hay una situación muy importante y es que los cuidados paliativos como están tan enfocados a la población adulta, hoy en día los cuidados paliativos se han convertido, pediátricos se han convertido en una urgencia en donde el personal que lo atiende se ha visto obligado a recibir una muy buena formación acerca de los cuidados paliativos pediátricos y pues ya cada vez más se está viendo la necesidad de esta formación y de esta especialidad para muchas profesiones. Es importante comprender que la población pediátrica tiene unas necesidades específicas, es diferente a lo de los adultos pero que necesita un abordaje completamente diferente. Este cuadro me gusta mucho porque generalmente siempre enfocamos como la enfermedad más común que es el cáncer y acá vemos que en los niños hay muchas situaciones de las cuales requieren nuestra atención y requieren nuestro cuidado y nuestro acompañamiento. Vemos que el VIH es súper importante, es bastante dentro de la población pediátrica, malformaciones congénitas, nacimiento prematuro, no sólo es el cáncer sino que miren que es muchas situaciones principalmente en los niños no oncológicas en donde es importante conocer los síntomas de la enfermedad, conocer el comportamiento y conocer cómo vamos a hacer ese abordaje en la prevención de las complicaciones y ayudarle en el control adecuado de los síntomas. Estas condiciones son importantes tenerlas en cuenta, en los niños se agrupan como en dos categorías principalmente, las condiciones que amenazan la vida es cuando los niños se ven enfrentados a enfermedades con un tratamiento curativo posible que puede fallar y que se ve enfrentado a la muerte, entonces niños con cáncer avanzado, con pobre pronóstico, con enfermedades con pitas cardíacas y otras condiciones que limitan la vida, entonces son condiciones en las cuales la muerte se puede presentar, es inevitable, pero debido a los tratamientos y debido a toda la tecnología y a todo lo que puede estar presentándose, pues el pronóstico se aumenta y por lo tanto se puede prolongar, pues como esta situación, entonces se van a ver enfrentados a condiciones, digamos que pueden limitar la vida, pero que son más prolongados, pero que la muerte puede igual aparecer en un tiempo mayor, entonces esta sida, desórdenes gastrointestinales, insuficiencia renal, como varias condiciones que son importantes tener en cuenta. Y dentro de este grupo tres y dentro del grupo cuatro, entonces son, perdón, condiciones progresivas sin opción curativa en las que el tratamiento es exclusivamente paliativo y condiciones irreversibles, pero que no son progresivas y que causan una vulnerabilidad extrema. Cuando nos vemos entonces enfrentados a estas situaciones de las condiciones que amenazan la vida y que limitan la vida en la población pediátrica, en la población neonatal y pues perinatal, que es lo que vamos a ver ahora, un poco más a fondo, pues nos vemos obligados a mirar cuáles son esos síntomas, entonces hay muchas necesidades de ese paciente pediátrico. Y estos datos, son unos datos recientes de medicina paliativa, en donde nos dicen que el 90% de los niños experimentan un sufrimiento generalizado. Entonces este sufrimiento que es definido como cuando nos quedamos sin los recursos para afrontar la amenaza en un niño pediátrico, en la población pediátrica, pues es importante controlarlo. Y de aquí la importancia de escuchar las necesidades de la familia, que ya lo vamos a hacer. Desde enfermería, es importante identificar que esa condición que amenaza o limita la vida en la población pediátrica requiere de un abordaje especial y un control sintomático. De ahí que el dolor sea uno de los principales síntomas que experimentan los pacientes. Más del 70% tiene dolor y es controlado en menos del 30% de los casos. Y esto, pues es una urgencia prestarle atención y más desde nuestro rol de enfermería, que estamos constantemente escuchando esas necesidades del paciente, no omitirlo y no normalizar el síntoma. Entonces, ejemplo, un paciente tiene alguna condición de enfermedad crónica, puede ser un cáncer y experimenta dolor. Ah, sí, es que es normal que tenga dolor. No, no es normal, ¿cierto? Es un derecho humano. De hecho, se promulga el dolor como el quinto signo vital. Es un derecho que el paciente tenga un control adecuado de este síntoma. Y estas cifras, pues son como muy desalentadoras y es importante identificar. Entonces, es importante evaluar adecuadamente el dolor, dónde está localizado, cuál es su intensidad, cuáles son las causas, si me está informando alguna complicación o alguna situación especial de este paciente. Y por lo tanto, si un paciente tiene un buen control del dolor, pues probablemente las otras variables van a estar más controladas. Entonces, dentro del cuidado paliativo, nosotros garantizamos que el paciente tenga un buen control del dolor. 20% padece disneodicidad respiratoria, es un síntoma que produce demasiado sufrimiento y es uno de los síntomas con los que se enfrenta el paciente a sentir una muerte más cercana. Entonces, cuando hay esa sensación de ahogo, lo que ellos dicen es, siento que me estoy muriendo, es un síntoma demasiado angustiante. Y pues en un niño es angustiante para el niño, pero también para el contexto, para su familia y para su cuidado. Y aquí es importante porque como hay más formación en las necesidades adultas, las necesidades psicoemocionales de un niño, a veces son más difíciles de identificar. Entonces, hay un déficit de atención en esas necesidades. En cuanto a la familia, las familias reportan todo el tiempo la necesidad de información y formación de esa evaluación de los cuidados. ¿Cómo cuido a mi paciente en casa? ¿Cómo voy a lograr que la calidad de vida de mi hijo pueda ser la correcta? La mayoría de los padres desean que sus hijos mueran en sus casas, acompañados de sus seres queridos, de su entorno, de sus objetos. Entonces, es importante que desde nuestro rol empoderemos a la familia y le demos todas estas herramientas de cuidado en el domicilio. Prevención y control de los aspectos psicoemocionales como sentimientos de tristeza, culpa, ira, depresión, claudicación. En la familia es muy importante trabajar este tema porque normalmente ellos se sienten culpables, sienten que ya no tienen más herramientas que han agotado absolutamente todo. Y esto los lleva a experimentar mucha desesperanza. Apoyo espiritual visto no desde la religiosidad, sino desde la conexión que la familia, el paciente y los cuidadores hacen con ellos mismos, con los otros, con la naturaleza, con su divinidad. Entonces, es muy importante reconocer esas necesidades, escucharlas en muchas ocasiones al inicio de este diagnóstico porque ellos tienen ira, negación, están enojados. Entonces, identificar qué es lo que ocurre para que a partir de allí podamos hacer como un buen trabajo y enfermería tienen una labor demasiado importante en la escucha. A veces en las salas de espera están los padres, reciben de recibir una comunicación de ir a mala noticia. Entonces, es importante estar ahí y escuchar. Evaluación financiera, social y laboral del entorno familiar. Una de las necesidades más importantes de la familia y de los cuales ellos constantemente están preocupados es porque tienen que abandonar su labor, tienen que abandonar sus trabajos para dedicarse de lleno a sus hijos. Y es importante que dentro de las instituciones de salud identifiquemos o afuera también identifiquemos estas necesidades para poder hacer un sostén en comunidad. Así como la vida se sostiene en comunidad, pues ya muerte también se debe sostener en comunidad. Y hay que las comunidades compasivas también y las redes compasivas empiecen a tener como esa fuerza para que en red se pueda sostener la cronicidad y la muerte. Valoración del estado físico, cognitivo, psicomocional y social de los hermanos. También es como otro tema importante porque entonces la familia no solo debe enfocarse en la necesidad de aquel paciente que tiene esta condición, sino también del resto del núcleo familiar y dentro de ellos los hermanos, principalmente en esas necesidades psicoemocionales. Y cómo esto impacta en su desarrollo personal, educativo, social. Y la identificación de los miembros de la familia y otros seres queridos de mayor relevancia para el paciente. Esto, un contexto dentro del cuidado paliativo pediátrico. Ahora voy a hablarles dentro del cuidado paliativo perinatal. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues lo pueden poner en el chat. Yo ya las reviso al finalizar la presentación o también pues si pueden ir interrumpiendo. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden. Los cuidados paliativos perinatales entonces son una forma de atención clínica diseñada para anticipar y prevenir y tratar del sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual de los fetos y recién nacidos con enfermedades limitantes o amenazantes de la vida física atiende a sus familias. Este es el foco principal al cual yo actualmente me estoy enfocando porque siempre que veía las atenciones dentro de las instituciones o en mi contexto decía, bueno, el final de la vida aparece en la cronicidad cuando estamos enfrentados a una enfermedad renal, cardíaca, cáncer, etc. Pero estas enfermedades o muchas situaciones que no sabemos por qué ocurren al inicio de la vida. Y aquí es una atención que ocurre también desde el diagnóstico, que ese diagnóstico muchas veces es intraútero, hasta el fallecimiento y el duelo que pueden ser días, meses o años después. Y aquí hay una situación particular dentro de los cuidados paliativos perinatales y es el sostenimiento de quien está transitando también la muerte y precisamente de esa mujer y esa persona que dentro de ella tiene ese bebé fallecido o ese bebé que tiene una condición. Son dos personas a las cuales hay que prestarle toda la atención y a las cuales hay que prestarle una atención mayor a ese momento de la muerte y del duelo. El duelo perinatal entonces es el que acontece cuando en el marco de la vida el duelista, que es la persona que está enfrentada a la situación, es la etapa perinatal. Entonces, dentro de este contexto hay varias situaciones. Uno es duelo perinatal cuando muere un bebé en cualquier circunstancia y en cualquier etapa del embarazo, en el parto o en sus primeros meses de vida, cuando el bebé tiene una anomalía congénita. Si el bebé es entregado en adopción, si hay una retirada de custodia temporal o permanente, si el bebé ha sido gestado por subrogación y por lo tanto la madre se separa de la nacer, si la mujer en periodo perinatal vive la muerte de otro ser querido, reducción selectiva de embriones y embarazo ectópico. Primero quiero hacer como énfasis en este tipo de situaciones. Ya ahorita vamos a definir un poco cuál es la muerte fetal intraútero y cuál es la muerte perinatal, la muerte materna que es importante. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación más a fondo, pero quiero plantearles dos contextos importantes que en muchas ocasiones no vemos como duelo perinatal y es la infertilidad y la pérdida del útero y de la función reproductiva. Y aquí un poco es importante comprender que nosotros desde nuestros contextos podemos entender simplemente como la muerte, como bueno hubo vida, si hay algo que me lleva a ver que hubo vida, el bebé es físico, puedo verlo, puedo digamos que atestiguar con una prueba de embarazo, pero también la infertilidad es un duelo perinatal porque es el deseo constante y el deseo permanente de que como mujer tengo esa capacidad de dar vida, de ser vital, de crear, de procrear, de hacer vida en sí como lo describen muchos autores, pero al verme limitada o al no poderse dar pues entro en un duelo y estas mujeres y estas familias están completamente solas, no están acompañadas, las clínicas tienen de fertilidad, hacen muchas digamos como acompañamientos, quedan ahí en esa institución pero cuando están afuera se sienten muy abandonados, son personas con desesperanza, con frustración, con rabia, muchos de los acompañan en los techo, me dicen como que André es que me da rabia ver que otra familia está con un niño y nosotros llevamos mucho tiempo intentando ser padres, también ayudarles a comprender la situación, a resignificar y a integrar lo que está sucediendo y de igual manera la pérdida del útero, muchas mujeres con muchas situaciones desde jóvenes se ven enfrentadas a histerectomías tempranas, se ven enfrentadas a muchas situaciones que hacen pues que pierda esa función reproductiva, entonces es importante comprender que el duelo perinatal digamos que tiene una población muy grande y que es importante nosotros prestarle atención y pues enfocarnos dentro de esa población desde el cuidado paliativo perinatal y neonatal. El duelo perinatal es silenciado, es desautorizado incluso si uno indaga en las familias con las abuelas, con las madres y pregunta ¿tuviste alguna muerte fetal, intrauterina, algún aborto? Y es como no mencione esa palabra, no podemos hablar de ella, las abuelas tenían sangrados y para ellos era muy normal sangrados y pues probablemente era un aborto, entonces es importante comprender y empezar a hablar de ello. Y de ahí que los acompañamientos, ahorita les hablo un poquito como desde lo que yo hago, es precisamente nombrar ese bebé y saber que hubo vida desde el momento de la concepción, es lo que nos conecta con ese poder de la intención y con el milagro de la vida y desde ahí independientemente de la semana que el bebé estuvo dentro del útero, pues hay vida y es importante nombrarlo para que el duelo pueda ser mucho más fácil y que las herramientas se puedan integrar mucho en el día a día. Es inesperado, ¿cierto? No pensamos que el final de la vida ocurra al inicio de la vida, es como impensable, siempre pensamos como bueno, tiene una enfermedad, bueno, ocurrió un accidente, etcétera, pero pues apenas estoy en embarazo, tengo ocho semanas y ya hay muerte, entonces es como algo impensable, que impulsa, shock, impacto en la atención de los profesionales, de hecho, hoy tenemos una ley, que es la ley de brazos vacíos y esta ley lo que hace precisamente acompañando la ley de parto humanizado también, es importante entenderla y empezar como a implementarla, ya se está empezando a hablar de la ley de brazos vacíos, que es la función presidencial y es importante porque es la que da los lineamientos para la atención de duelo perinatal a todos los profesionales de la salud y a las instituciones de la salud, entonces es importante entender que esto causa un impacto en la atención de los profesionales, no solo también del cuidado palativo perinatal, sino neonatal, pues en las unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricos hay alta carga de sufrimiento, hay mucho estrés, pues es también no solo la vida del paciente, sino de todo su contexto, como veíamos ahorita, pues el abuelo, los hermanos, los papás y cuando hay desenlaces inesperados y comunicación de malas noticias, pues esto genera una alta carga emocional, cuestionamiento de roles, transformación y crecimiento y espiritualidad y trascendencia, que lo vamos a ver un poco, entonces como desde la enfermería es importante entender ese valor del cuidado perinatal, validar absolutamente todas las pérdidas, ese bebé que llegó y que estuvo intrauterón 6 semanas, 8 semanas, 20 semanas, 27 semanas, independientemente de las semanas, es un bebé y es lo que a esa familia, a ese hombre y a esa mujer les dio la posibilidad de ser padre, entonces es importante validarlo y decir, sí, eres papá y te voy a acompañar en este proceso, y cuando nos lleguen a los servicios de urgencias o a las unidades de hospitalización de gesta de maternidad, pues entender de que no solo es vaya y tomes estas pastillas y luego vuelva, sino darles a entender y empoderarlos de lo que va a suceder, entonces a veces normalizamos como le dan las pastillas, y muchas veces incluso es desde el consultorio, que tiene la atención en el consultorio, se da cuenta el ginecólogo, le dice a los padres, no hay latido, lo que sigue es esto, esto y esto, y la familia queda en un vacío, entonces es importante si nosotros nos damos cuenta de ello, validar esa pérdida y acompañarla, mira, este es el proceso, estos son los efectos que vas a tener, esto es lo que va a suceder, después de la toma del medicamento va a suceder esto, esto y esto, y hacerles empoderarlos también de lo que va a suceder, entonces cuidar desde el inicio de la vida hasta el final de la vida, que al final de la vida se puede presentar de una vez ahí en ese inicio, proporcionar al ideal dolor y otros síntomas, la comunicación asertiva, apoyo familiar, y la atención interdisciplinaria, y para eso desde enfermería tenemos una teoría muy bonita, que es la de Rulan y Moore, que por horas del tiempo pues no me voy a enfocar en ella, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, que estos cinco aspectos sí o sí siempre los debemos tener para lograr un final de vida tranquilo, independientemente de la población, como les decía al principio, que el cuidado paliativo comprende desde la etapa perinatal, pues hasta la edad adulta, entonces estos principios son siempre los que nosotros debemos promulgar cuando estamos enfrentados a un final de vida, a una condición que amenaza y limita la vida, que muchas veces es intraútero, entonces vamos a hacer como un acompañamiento en este diagnóstico y toma de decisión, entonces dentro del cuidado paliativo perinatal, identificar la situación específica y acompañarla, entonces una familia que debe ser llevada a una interrupción voluntaria del embarazo, uno puede ser por alguna condición que amenaza y limita la vida, entonces cuál es el diagnóstico y de ahí que ustedes identifiquen la situación para que dentro de las instituciones o alguna persona que acompañe como cuidado paliativo esté ahí y le ayude en la toma de decisiones, entonces deseas continuar el embarazo, sí o no, cómo te voy a acompañar, hacer las pruebas de bienestar fetal, si se continúan o no, o cómo se continúan, si ellos desean hacer la interrupción voluntaria del embarazo, entonces con un acompañamiento adecuado, con una información, por qué va a ser llevada a esta situación, explicarle absolutamente todo, los riesgos, lo que sucede, cómo lo van a acompañar, sin el juzgamiento, porque lo que más temen las familias es, voy a ser juzgada, es que yo, ¿será que mape a mi bebé? ¿será que será? Entonces son un montón de preguntas, un montón de prejuicios que tenemos que tener sobre la mesa y acompañarlos en esa situación cuando se ven enfrentadas a una enfermedad amenazante, limitante, entonces es muy importante que el acompañamiento de cuidado paliativo esté siempre ahí, o también nos pueden llegar mujeres que ahora, pues por toda la normatividad, desean interrumpir voluntariamente su embarazo, y cómo también acompañarlas, porque van a estar enfrentadas a un dueño, entonces es importante tenerlo en cuenta. Esa comunicación de malas noticias, lo que les decía ahorita, que muchas veces son en el consultorio, y luego, bueno, lo hospitalizamos, o van a sus casas, cómo acompañarlos, si lo identificamos tempranamente. El manejo colaborativo, entonces psicología, ojalá siempre estén acompañadas por psicoterapia, trabajo social es importante, su ginecólogo, el cuidado paliativo, el apoyo espiritual, todo lo que podamos ayudar a que esa familia pueda estar tranquila, y el cuidado continuo que es demasiado importante. No me voy a detener mucho acá, pero lo que les decía ahorita, dentro de todo este contexto es importante comprender que para poder entender este acompañamiento debemos comprender ese diagnóstico y ese momento en donde ocurre la muerte, entonces sí es la fetal intrauterina, entonces temprana es la que ocurre por debajo de las 22 semanas de gestación y menos de 500 gramos de peso del bebé, intermedia es la que ocurre entre las 22 y 28 semanas de gestación y entre 500 y 991 gramos de peso, y tardía, la que ocurre a partir de las 28 semanas de gestación y 1000 gramos de peso. La neonatal, entonces, también se divide como en dos, una es la precoz, antes de cumplir los 7 días completos, y la tardía, la que ocurre 7 días de vida completos o más. Y aquí quiero hacer una pequeña claridad que es muy importante, por eso el término de duelo gestacional, que es demasiado importante, y no perinatal, porque perinatal normalmente es la población mayor a las 22 semanas, entonces es importante comprender que el duelo es gestacional, que incluye la muerte fetal intrauterina, que es esta que les acabo de decir, que es desde la muerte fetal temprana hasta la muerte fetal tardía y neonatal. La muerte perinatal, lo que les dije acá, es la que ocurre entre las 22 semanas completas de gestación y los 7 primeros días completos de vida. Y actualmente, pues, muchos investigadores y todos los autores nos indican, entonces, que no hablemos de un periodo perinatal, que si bien, pues, es un término válido, en duelo es importante hablarlo como gestacional, porque se prolonga desde la concepción hasta el primer año de vida. Muerte materna, entonces, es la que acontecia a la mujer durante el embarazo o en los 42 días tras el final del mismo, y acá es importante comprender también, como les dije, que acá hay un duelo, y este duelo, pues, es importante reconocerlo, ya que si va a estar en duelo es todo su contexto. Es su bebé, si nace, es su pareja, son sus otros hijos, los hermanos, toda la familia, entonces, es demasiado importante comprenderlo. Dentro de los cuidados que tenemos como enfermería, ya para finalizar, es importante, entonces, comprender, pues, aparte de los cuidados y de la gestión de esta enfermería que les he mencionado, es importante resolver las dudas sobre el parto y las opciones de acompañamiento por sus familiares. Si acá, como yo les dije ahorita, y vuelvo y repito, perdón que sea como tan reiterativa en este tema, y es independientemente de las semanas de gestación, cuando las mujeres se ven, cuando deben tomar los medicamentos para llevarse al aborto, porque no hay latido, tienen ocho semanas, doce semanas, explicarle qué es lo que va a ocurrir es de más lado importante. Los acompañamientos que yo hago, que es por fuera, que yo no estoy dentro de una institución, yo todos los acompañamientos los hago por fuera, generalmente, todas las mujeres me dicen, André, a mí no me dijeron que esto era parir, no me dijeron que en realidad este sangrado era, pues, esta situación de tener tanto dolor, yo experimenté contracción, y claro, es que las va a experimentar, y todos los autores que hablan del duelo gestacional nos hablan que en realidad hay un parto, muchos lo llaman como el mini parto, pero en realidad es un parto, cerebralmente, físicamente, biológicamente, ocurren todas las mismas situaciones, como si hubiera un parto, entonces es importante explicarles, te vas a tomar el medicamento, y no vas a presentar un sangradito, sino que este sangrado lo vas a presentar, va a ser un sangrado abundante, te van a dar dolores pélvicos, dolores lumbares, puedes sentir sensación de contracción, puedes sentir sensación de pujo, es muy importante la hidratación, la alimentación, estar acompañada, porque no se alcanza a imaginar el impacto tan grande cuando ellas enfrentan esto solas en sus casas. Así como nosotros ayudamos, aquí hay una buena calidad de muerte cuando hay paciente adulto, pues aquí estamos enfrentándonos a la muerte en un bebé de 12 semanas, ¿cierto? Y siempre les digo, su hijo, su bebé, y esto les ayuda a que ellos digan, sí, es que yo soy padre, y este bebé me acompañó tantas semanas, entonces en ese parto es importante, pues de estas semanas de gestación, saber cómo va a suceder, y ya si tenemos unas edades gestacionales más avanzadas, 28 semanas, 30 semanas, pues también es importante acompañarlos en la toma de decisión relacionada con el parto, ¿cierto? Toda esta ley de brazos vacíos también nos ayuda, seguidamente, a tener dentro de las instituciones lugares diferentes para estas mujeres que tienen muerte, que caen intrauterina, que sean unos espacios diferentes al resto de las gestantes, esto puede ser muy difícil ahora, y muchas condiciones no se dan, yo he acompañado partes de bebés fallecidos, y créanme que el momento más impactante, ojalá todos los partos fueran como dentro de las habitaciones donde está esta mujer, pero el momento más impactante es cuando ellos tienen que ser llevadas a las salas de parto, y pues escuchan llorar a otros bebés, por eso precisamente es la ley de brazos vacíos, porque una bebé lleva, una mujer, perdón, tiene a término su gestación, recibe su bebé en brazos, pero quien lo tiene muerto tiene los brazos vacíos, lo recibe ahí en la sala de parto, o en la habitación donde vaya a hacer el parto, pero bueno, y ya que, está esperando vida y es que, ¿qué hago acá? Entonces es importante pues identificarlo y hacer todo el acompañamiento interdisciplinar, entonces, todo hacer con ello es un plan de parto como si normal, o sea, no podemos, vuelvo y repito, no podemos tener en mente que es algo diferente o tal vez normalizarlo, o tal vez decir como, bueno, no, es que está muerto porque he escuchado de esa manera, es que el bebé está muerto, entonces, es como que nada, sí, las contracciones y ya no, igual, ¿cierto? El manejo del dolor para esta mujer, todo lo que ella esté transitando, porque no es solo un dolor físico, sino también la carga más grande, es que es un dolor emocional, y hay como una sensación de no, no quiero soltar a mi bebé, entonces, el trabajo de parto puede ser mucho más demorado, entonces, es importante que desde enfermería comprendamos estas necesidades y hagamos con ellos, pues, todo el plan de parto y todo el acompañamiento, si el bebé nace, ¿cierto? Y el bebé está vivo, pero tiene una condición que limite que puede fallecer en días, en horas, pues, también hay que permitirle el contacto piel a piel, y si el bebé también está muerto, cuando yo acompaño los partos de bebés fallecidos, el protocolo es igual, ¿cierto? El bebé nace, hago el contacto piel a piel, es demasiado importante, que ella lo sienta, que la pepa lo vuela, que ella también, que puedan tener ese contacto, el pinzamiento del cordón, de igual manera se hace con el protocolo que nosotros lo tengamos, o sea, no hay que correr, en el momento de la muerte no se corre, en el momento de la muerte es un momento de mucha tranquilidad, es un momento que nos confronta con la vida, con nuestra vulnerabilidad, entonces, no hay necesidad de correr, no hay prisa, debemos tener calma, y permitir absolutamente todo, todo, y dentro de ellos, aquí me adelanto un poco, y es en esa creación de las memorias, porque es el recuerdo que van a tener, cuando tenemos un paciente adulto que fallece, pues en la casa tenemos fotos, en muchas ocasiones como, quiero guardar esta camisa, quiero guardar esto, quiero guardar lo otro, es el recuerdo, es lo tangible, y en un bebé lo tangible es ese recuerdo de la fotografía, la huella, el contacto, la posibilidad de envolverlo en un amante, y que Samantha quede conmigo, porque la quiero oler todo el tiempo, entonces, ¿qué quieres hacer? Los rituales, la funeraria, y si no logramos tener ese bebé que, que tiene muchas semanas de gestación, y que podemos tener algún recuerdo, pues también, si tienen dos semanas, está la prueba de embarazo, hay una ecografía, entonces es importante, pues tener como, esta creación de recuerdos, cuando son los neonatos, entonces es muy importante el mantenimiento de la temperatura corporal, en las unidades de cuidados neonatales, permitir que los papás los carguen, que tengan todo el tiempo necesario para estar con ellos, alimentarlos, cambiarle el pañal, aliviarle el hambre, la sede, entonces es muy importante la lactancia materna, permitir la lactancia materna, y si hay una familia de brazos vacíos, pues eso es otro duelo, porque llegan a la casa, no tienen a quien alimentar, y sus pechos están con leche, entonces es un duelo, y es otro tema importante para abordar, monitorización del bienestar fetal, permitir que estén la mayor parte del tiempo, con el resino frío, y lo que les acabo de decir, pues la creación de memorias, es demasiado importante, e impensable para ello, que necesitamos finalmente, como los profesionales, para lograr un buen cuidado paliativo, perinatal, neonatal y pediátrico, entonces tres cosas, que son más allá de, todo lo que nos han enseñado, desde la parte de tecnología, desde todo aquello que es tangible, hay algo que es intangible, y es el cuidado invisible, el que no se ve, el humano, y necesitamos hospitalidad, presencia y compasión, una acogida sin juicios, en donde la persona que esté herida, se sienta restaurada, se sienta aliviada, una presencia completa, para identificar, lo que el otro necesita, encontrarlo con la mirada del otro, y una actitud compasiva, en donde lo que vamos a hacer, es ver la situación, movilizarnos, para ayudarla, acercarnos hacia ella, y escucharla, verla, encontrarnos con la mirada del otro, hacer algo por él, ayudar a que los otros que están alrededor, cuiden también de esta situación, porque de entrada, el cuidado es continuo, y si hablamos de cuidado paliativo, lo que les decía ahorita, paliar es una manta, entonces es cubrir esas necesidades, y ayudar a que entre todos, podamos lograr este cuidado compasivo, y empático, cuando una persona, está enfrentada a la muerte, voy a compartirles acá, déjenme un segundo, les comparto un video, por acá mientras, no sé si hay alguna pregunta, ustedes están viendo la pantalla, en este momento, si André la vemos, voy a compartirles, este video, son cinco minutos. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 Finalmente, quiero dejarlos con esta frase. No me había dado cuenta que no tenía el video. No tenía audio, pero se vio. No se escuchaba la canción. ¿No se escuchaba la canción? La canción no veíamos todas las imágenes. Ay, ¿cómo que no se escuchaba la canción? ¿Por qué tan raro? Bueno, listo. Entonces, quiero dejarlas con esta frase. Dice, acompañar la muerte es el camino en donde el cuidado humano nos permite reconocer el valor de cada vida, por muy breve que sea. Sentir ese latido, integrarlo a nuestro ser y aunque la muerte esté cerca, la vida no se detiene. Muchas gracias a todos por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este tema creo que es un tema que está ahí como empezando a surgir. Muchas instituciones ya tienen instaurado pues como mucho protocolo del cuidado paliativo perinatal, del duelo perinatal, pero es una urgencia. Y dentro de la institución pues hay acompañamiento, pero afuera es bastante complejo. Entonces, creo que es una urgencia empezar a hablar cada vez más de la muerte al inicio de la vida y cómo podemos acompañarlas de una manera más empática y compasiva. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Podríamos aprovechar el truco para hacerla. Habilitamos el chat también. Si alguna persona desea prender su micrófono y hacer la pregunta, bienvenidos. Bueno, André, muchísimas gracias. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia te felicita por el trabajo profesional y académico y agradece tu compromiso al participar en esta reunión académica de enfermería con este interesante tema. Muchas gracias. A ustedes por la invitación y por aceptarle un tema que está ahí surgiendo. Y créanme que pues como dentro de mi rol de enfermería, una de las cosas importantes es visibilizarlo. Pero de poco también voy a dar una ponencia y voy a presentar este tema porque creo que nosotros desde la enfermería tenemos una labor importante y más ustedes que ya pronto tienen la especialización materna. Entonces ahí como súper chévere es un tema que es bastante interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta reunión académica de enfermería quedó grabada y posteriormente será difundida por medios universitarios para que tenga mayor difusión y ampliación del conocimiento. André, un abrazo fraterno. Gracias. Muchísimas gracias a todas las comunas que se conectan. Feliz día. Gracias, Luisa. Chao. 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 Chao.